¿Cuál Wendy te refieres? Wendy Guevara Ah no, yo no lo conozco ese gordo feo Yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre Antes de adentrarse en la casa de los famosos Alfredo Adame despotricó en contra de la perdida Wendy Guevara Y ahora Poncho de Nigris ha tomado cartas en el asunto Desafiando al creador de la famosa patada de bicicleta a unos chinitos En una rueda de prensa el conductor arremetió contra Wendy Guevara La ganadora de la primera temporada de la casa de los famosos México Describiéndola como un señor gordo con cuerpo de tamal amarrado Sus comentarios considerados tránsicos provocaron una rápida respuesta Por parte de la influencer quien está decidida a plantarle cara Fue Poncho de Nigris quien compartió esta información publicando en X Me acaba de decir Wendy por Whatsapp que cuando vea a Alfredo Adame Le va a dar unos chinitos Yo digo que si va a estar bueno el tiro Pero voy Wendy ¿Y tú quién crees que gane? Así como lo escuchas Como si de un ring de boxeo se tratara Después de revelar las presuntas intenciones de Wendy La influencer respondió a los ataques de Alfredo Adame con un toque de humor Publicando un meme que deja claro que está al tanto de las palabras del presentador Quien ya está dentro de la casa de los famosos de Telemundo Aunque Adame está encerrado Poncho de Nigris no da marcha atrás Y busca que su amiga tenga un cara a cara con el actor En un live el regio montano arremetió contra Adame por ofender a su amiga Alfredo Adame respeta a las mujeres y respeta a Wendy Guevara Que es una dama Pero siendo una dama Alfredo yo te aseguro que te pondré en tu lugar De Nigris aclaró que no tenía nada en contra de Adame Pero reconoció que cruzó la línea al meterse con Wendy No estoy en tu contra ni en contra de nadie Pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy Especialmente sobre su aspecto físico Además se ofreció a mediar en una pelea entre Adame y Wendy Adelantando su pronóstico Creo que debería haber un enfrentamiento y yo me hago cargo de eso Como mediador quiero un cara a cara entre Wendy Y te aseguro que te sorprenderá Será algo oscuro en tu carrera Que ya terminó hace mucho La publicación de Poncho dividió a los usuarios de TikTok Formándose bandos a favor de Adame y de Wendy Algunos acusaron a Poncho de intentar aprovecharse de la polémica Para autopromocionarse En medio de la controversia Alfredo Adame ya se encuentra dentro de la casa de los famosos Cuyo estreno está programado para mañana Y será transmitido por Telemundo Además de Adame Otras celebridades como Lupillo Rivera La Bebeshita Guti Carrera Mariana González La Kardashian mexicana Y Alana Yiteras Participarán en el programa Las expectativas aumentaron aún más Tras la posibilidad de que la modelo Aleska Genesis Se una al proyecto Luego de ser liberada en la Ciudad de México Tras ser acusada por su presunta responsabilidad En el robo de relojes valuados en millones de pesos Espera No te vayas sin antes ver Cómo tunden a Alfredo Adame Luego de despotricar en contra de Wendy Guevara ¿Quieres saber lo que le dijo? Los detalles a continuación